Les dije que les iba a enseñar a hacer otra flor, que son las que voy a hacer yo para vender. Mira, tengo este papel, es de 12 centímetros, 12 centímetros de ancho, no importa el ancho que ustedes tengan, pero este más o menos está de 8. Así que lo que vamos a hacer es cortarle más o menos a la mitad. Le vamos a hacer como un pétalo, así que se lo ingeran y lo hacen bonito. Más o menos, más o menos, ahí está. Se me hace que quedó más cortado de este lado, así que le vamos a acomodar de este ladito, un poquito más. Y lo redondean, más o menos, que les quede así. Ahora lo que vamos a hacer, estiramos, le jalamos, más o menos en la parte de en medio. A todos los pétalos y vamos a hacer una flor grandecita. Pueden hacerla amarrándola con la liga, amarrándola con el listón o amarrándola con algo que ustedes quieran. Yo lo que quiero hacer esta flor es pegarla en un palito, así que la voy a poner en este palito y la voy a empezar a hacer aquí. Así que le pongo silicona y la voy enrollando. Y después de un pétalo, voy corrugando más o menos para que me quede mi florecita. Ahí va, solo le van dando vuelta, 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 vuelta. Lo único que traten es que sus pétalos no queden encimados para que la flor se mire bonita. Porque si quedan encimados ya no parece una flor, ya parece otra cosa. Así que es todo lo que le vamos a ir haciendo, miren. Le vamos dando vueltecita. Si ustedes sienten que se le va aflojando, lo único que pueden hacer es ponerle un poquito más de silicona caliente. Y le van pegando. Pero yo la voy a hacer así y lo que voy a hacer es amarrarla con un pedazo de este listón. Ah, le voy a poner más, pero por el momento quiero nomás uno para asegurarla. Así que ahí la amarro. Y ahí va a estar nuestra flor. Dejen amarrarla. Pero quiero que miren. No bajo la cámara porque tengo papelero acá. Me estorba, pero ahorita le limpio, ahorita le limpiamos. Miren, ahí quedó nuestra hermosa flor. Ahora si quieren le vamos a poner un poquito más de listón. Agarramos los tres listones. Son cuatro con el azul, pero ya tiene el azul. Así que nomás agarramos el rojo, el blanco y este rosa que tengo. Por ahí tengo otro verde, pero es lo único que le voy a poner. Así que cortamos el tamaño que ustedes quieran, mis amores. El tamaño que ustedes. Y lo único que van a hacer es con el mismo listón, el azul, le amarran a la mitad. Amarran. Y miren, ahí queda. Y si ustedes quieren chirrearlo, pues nomás lo jalan aquí en las esquinitas. Y ahí quedan nuestros churritos. A mí me gusta así. Pero ya le enchiné este, así que le voy a enchinar el resto. Y miren, ahí quedó nuestra hermosa flor. A esta le puse un palito. Y la pueden poner en un florero. Esta la dejé así. Así que solamente la amarré con una liga. Pero le voy a poner los listones. Porque las quiero para decorar mis sombreros. Bueno, corazones, espero que les guste. Están hermosas estas flores. Muy bonitas y muy fáciles de hacer. Espero que las hagan. Y bueno, dele dedito arriba. Como buena youtubera. Suscríbase a mi canal y comparta mi video. Y si solo viene a criticar, como dice Vilchis. Cúchala por allá.